Sigue el tiri y jala y la cosa y el lleva y trae, baby, ¿qué es lo que está pasando? Así es, mi querida Rockstar. Les cuento que sigue el tiri y jala en Calle Abajo de las Tablas. Recordemos que ellos tuvieron una actividad y que todavía no han presentado la reina. Vamos a ver si hay o no hay. En el día a día hubo una publicación que dice non grata en Punta Fogón, Rockstar. A ver, dice aquí, Carnaval, vaya que los conflictos no terminan para la tuna de Calle Abajo de las Tablas. Ahora la gente de Punta Fogón declaró a la actual reina Maciel, Alejandra Llamas, no grata. En un extenso comunicado, los simpatizantes de Punta Fogón explicaron que no quieren ver a nadie de la junta directiva de Calle Abajo de las Tablas, ni mucho menos a la actual reina Maciel, tampoco a sus familiares, cerca de alguna de las actividades que realizan fuerte. A manera de protesta, un grupo denominado Amigos del Municipio Tableño colocó un monolito con los nombres de las primeras 50 reinas de esta tuna en el parquecito de la vela del barrio de Punta Fogón. Esta publicación fue la semana pasada, pero como queremos darle como un seguimiento a todo este tema, ahorita estamos viendo en pantalla el flyer de lo que fue la actividad este sábado. Señores, esto fue en chorrera. A nosotros nos dijeron que el evento estaba un poco vacío. Bella la llamas. Bella ella, hasta que arde. Yo a ti voy, mana, a ti voy. Otras personas me dijeron que no estaba tan vacío, pero para corroborarlo vamos a ver los videitos que tenemos. ¡Gracias! 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 Así que vamos a ver entonces también unos comentarios que hubieron sobre la actividad. Ingrid. Dice, miren están vacías. Un amigo pasó hace 10 minutos y dice que parece colegio en tiempo de vacaciones. ¡Hasta vacío! La gente es mala. Pero bueno, aquí ellos están comentando que estaba vacío. Otras personas me comentaron que no estaba vacío. Maybe puede ser el ángulo del que se tomaron las imágenes. Pero bueno, amanecer ahí veremos, como siempre digo, de repente si aparece otra reina y si no, llamas tú dale. Yo realmente, Jackie, yo a las imágenes voy. Yo no creo que me dijeron y esa vaina. Uno no es ciego, baby. Yo vi ahí el paneo que hizo la persona que filmó eso. ¿Qué paneo? ¿Tú no viste? ¿Qué paneo, Franklin? Preguntada. ¡Corre video! Es que ella está allá abajo. ¿Qué? No, no me vengas. Está haciendo esa cosa. ¿Era acá allá abajo? No, para nada. Bueno. Para nada. Yo soy Calle del Centro. A mí no me vengan con eso. Calle del Centro. Yo digo eso. Mal chiste. Ahí está. Ahí está el video. Gracias, Proctora. Mira. Esta es la tarima. Vuelve mucha gente al frente de la tarima. Otra en allá. Viene la cámara a virarse. Tau, tau, tau. Vemos un cuantos personas acá. Es la misma toma, Franklin. Calma, calma. Vamos a ver. Cámara, vírate. Cámara, vírate. Cámara, vírate. Cámara, vírate. Cámara, vírate. Cámara, vírate. Háblame ya de tu paneo. Dímelo ya. Ajá, vírate ya. Ay, lo cortaron. Ay, lo cortaron. Mira ahí. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. ¿Atra de ellos quién hay? ¿Qué hay? No, no. Ok, ojo. ¿Qué pasa? Recuerden que en que abajo de las tablas esto está pasando por un momento bien hardcore. Está la reina de esta, de Handa Yama, que era oficial de la Junta Directiva. Y está la otra, el otro grupo, que está en contra de ella. Por ende, estas actividades de una reina más la otra, el otro grupo, hace que... Está llena de la reina, ¿me entiendes? Lo que yo sí sé independientemente es... Hay gente que ni siquiera está asistiendo a las actividades. Totalmente. Lo que sé es que independientemente es que yo tengo que aplaudir la actitud de llamas porque estaba ahí con una sonrisa, por más que nadie la apoye, por más de todos los comentarios malos que ha recibido, hay que aplaudírselo, porque no es cualquiera que después de todo lo que ha pasado, ella se pare firme con una buena sonrisa a bailar. Y el papá también, el papá apoyándole. mañana vamos a llamar al papá a hacerlo aquí en vivo, que el papá también ha visto en redes, que el papá está muy pende para su hija. Papá llama, si no llama, vamos a llamarlo.